Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo una serie de lances a animales míticos y diamantes en la sabana africana Y sin más preámbulo, comenzamos Facóquero Estamos en la llanura de la sabana, vamos a mirar con nuestros arismáticos Vemos un Facóquero, hay que tiene unos cuernos muy bonitos, unos colmillos Porque los Facóqueros no tienen cuernos Vamos a coger el 30-06 Y vamos Ya está abatido, vamos a decirle al perrete que lo busque Busca al perrete Vamos a dejar que el animal salga corriendo Para luego ganarse sus caricias y sus galletas Y vamos a recoger nuestro Facó A ver que animal es De nuevo es que tienen unas moladoras preciosas Un diamante, 62,30 La verdad es que, madre mía, que bonito es el jabaleno rugoso Ya nos está reclamando perrete la atención Habrá que felicitarle Vamos a decir que se siente Y vamos a ver Lo logeamos Muy bien, animal Y le damos una laitita Muy bien, la perrete Lo estás haciendo muy bien Y vamos a A seguir mirando Por si encontráramos otro animal Y hacer un lance Y si no, pues continuaremos Con la caza en la sabana africana No vemos nada Pues continuamos León Vamos a mirar con los prismáticos En dirección al lago Vamos a ver si hubiera algo por la ladera No vemos nada Vamos a mirar Allí vemos un león Un legendario Está calmadito Aunque está largo A 300 metros casi Vamos a A intentar hacer el lance con el 300 Apuntamos A ver si se levanta Nos cabecea mucho el arma No va a ser fácil el lance Vamos a esperar un poquito más No es fácil disparar a esta distancia Por el cabeceo del arma Vamos a ver Disparamos Pero hemos fallado Ese también hemos fallado Sale al animal corriendo A ver si lo localizamos Está ahí como loco Vamos a ver Si podemos hacer otro lance Y ahora hemos fallado ese No, pero ese sí le hemos dado Ese le hemos dado Le hemos dado Vamos a recargar nuestro Nuestro rifle Y a ver si Si lo localizamos Si mira efectivamente Ya ha caído ya Ya ha caído Batido Y vamos a acercarnos A por él Vamos a decir al perrete Que venga con nosotros Y nos pegaremos Una Una buena carrerita Para recoger Nuestro león legendario Por la puntuación Que tenía Yo creo que si nos Nos va a arrojar Diamante No va a ser un troll Pero bueno Eso lo veremos ahora Cuando Cuando lleguemos Tenemos una Una buena carrera Perrete ya Va por delante Nuestro Ya sabe Lo que tiene que hacer Cuando estemos cerca Le diremos Que Que lo localice Veis como Se nos va acelerando Las pulsaciones Vamos a mirar A ver si hubiera Algún otro animal Le ha bajado A perrete un poquito La amistad Vamos a elogiarlo Para que suba Y mientras tanto Hemos descansado Nosotros un poquito Para que no nos suban Tanto las pulsaciones Ya vemos Nuestro gps Que Que está batido Así que Vamos a decir A perrete Que lo rastree Ya sale Perrete Como Como una Como una bala Va a empezar A gruñir En salida Porque no me gusta El olor De los leones Ya nos vemos Que nos dice El jefe De los guardas Que Que busquemos Las huellas Pero vamos a centrarnos En nuestro león Vamos a ver Que puntuación Un diamante 49,90 Madre mía Que bicharraco Es una melena Preciosa Así que Lo vamos a A disecar Escucha como Como Gruñe Perrete Y vamos a A elogiarlo Un poquito Miraremos No Hay que coger Los prismáticos No el arco Vamos a mirar Si encontramos algo A la orilla del río Y si no Pues Continuaremos Estamos cazando Por esta zona No vemos nada Pues a seguir cazando Que es lo que toca En la jornada De hoy Orice del cabo Vemos ahí delante Vemos un animal Parece un orice A ver si lo podemos Localizar Un nivel 5 media Seguramente Será un troll Porque los Los animales Nivel 5 machos Dan No suelen dar diamantes Pero vamos a ver Hacemos el lance Con el 300 Buen impacto Y vamos a A decir A parte Que lo busque Os decía Que normalmente Los orices Son las hembras Nivel 4 La que se dan Los diamantes Yo todos Los nivel 5 Que he cazado De orice Han sido troll Y seguramente Esto sea Se ha troll Pero bueno Vamos a ver Que nos Que nos dice La puntuación Vemos el sangrado Un buen impacto Vaya diamante Un diamante 339 por 30 Un diamante Por los pelos Pero un diamante Es mi primer Orice macho Diamante Así que vamos a A disecarlo Y a felicitar A nuestro perrete Que lo está haciendo Muy bien Le vamos a hacer Una galletita Muy bien Perrete Y ahora Pondré en un momento El mapa Para que veáis Donde Donde ha sido Gatido Véis en esa zona Al lado del lago Y vamos a continuar Chacal Rallado Vemos ahí delante Un chacal Vamos a Hacer el lance Con el arco Apuntamos Es un mítico Y disparamos Con la Con la fecha De 420 gramos Vamos a decir A nuestro perrete Que lo guste Ya sale ahí Como un rayo Cada vez Hace mejor Su función Aunque a veces Se toca un poquito Pero bueno Se lo perdonamos Y vamos a A recogerlo Un mítico Noron 27 con 80 La verdad Que es un animal Muy 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 bonito Vamos a guardarlo Y a felicitar A nuestro perrete Vamos a ver Vais Parece que no No nos funciona La felicitación Así que vamos A continuar Con la caza Vamos a ver Si lo podemos Elogiar entonces Escuchamos Una llamada De advertencia De otro macho A ver si lo podemos Localizar Y si no Continuamos cazando Búfalo africano Vamos a mirar Con los prismáticos Ahí vemos Un búfalo Un 9 Legendaria Vamos a coger Nuestros 300 Calibramos Calibramos La distancia Y Disparamos Al lado Vemos a otro Sale corriendo Vamos a ver Si podemos También hacer El lance Al otro Que también Tiene buena cuerna Disparamos Se ve Desallado Y disparamos Al segundo Pues vamos A recoger El resultado De nuestro lance Vamos Para allá Corriendo Recargamos Y cuando Estemos cerca Le diremos A Perrete Que lo busque Vaya No nos funciona El gps Se nos ha puesto El negro Pues vamos A coger Los prismáticos Seguimos corriendo Vamos Vamos a decir A Perrete Que arrastre Lo logeamos Un poquito Seguimos Las huellas Del legendario No pero Perrete Se va Para Para El otro Pues entonces Seguiremos A Perrete Y luego Buscaremos Buscaremos Las huellas Del legendario El gps Parece Que está Que está Tonto Se queda La pantalla Oscura Ahí vemos Muy buen Sangrado Le hemos dado El segundo Tiro En órgano Vital El primero Creo que hemos Fallado Y vamos A ver Que nos arroja Nuestro Búfalo Perrete Ahí ya Me está Llamando Ya vemos Que con Tornucian Pues vamos A recoger El Búfalo A ver Que Que era Porque yo creo Que era un Siete Nada El gps Sigue Es un Funcional Vamos A ver Un oro Un mítico 138 Y ahora Si vamos A decirle Que arrastre A ver Si localizamos Al legendario Que teníamos Antes No encuentro El rastro Así que Como no Nos va El gps Nos vamos A ayudar Con el mapa Si efectivamente Está Hacia el este Pues vamos A Vamos A ir Hacia el este Para Para localizarlo Vamos Para allá Vaya Ya nos dice El guarda mayor El jefe de los guardas Que busquemos las huellas Como si no supiera Ya Venga Aperrete Vente conmigo Vamos a buscar Otro animal Lo logiamos Un poquito Aperrete Para que no le baje Mucho la amistad Que si no Entonces Se vuelve Desobediente Seguimos corriendo Nos orientamos Más o menos Puesto que Parece que se ha bogeado El gps Y no Y no No funciona Vamos a decir Que arrastre A ver si No se encuentra Ya Ya vemos Ahí el contorno Del Del animal abatido Vamos a por él Pero Vamos despacito Vemos Hay otro Otro búfalo Vamos a hacer el lance Calibramos 75 metros Y Paramos Hemos impactado En el pulmón No No andará mucho Yo creo que va a caer De seguida Si Efectivamente Ha caído Vamos a recoger Legendario Un diamante 152 puntos Madre mía Que cuernos Más bonitos Tiene Y vamos a A recoger Al otro Venga Parrete Búscalo Que lo tienes Ahí al lado Ya sale Parrete Como un rayo Y vamos a recoger El otro búfalo Que también tenía Una Una bonita Cornamenta Vamos a ver Un oro Otro mítico 143 Con 60 Y ahora Pues toca Felicitar a Parrete Venga Parrete Una galleta Que lo has hecho Muy bien Buscaremos Un poquito Más por los alrededores Y os pondré El mapa Aquí al lado Del lago Para ver Donde han sido Abatidos Los tres animales Los dos Míticos Y el legendario El diamante Veis en el lago Aquí superior Y continuamos La cama Escuchamos Hay un búfalo Enfrente Voy a hacer El lance Con el arco Recurvo Y la fecha De 700 Vamos a levantar Despacito Lo vemos Ahí Apuntamos Y disparamos Yo creo que Le hemos impactado Escuchamos El trote Pero no Creo que haya ido Muy lejos Porque vemos El sangrado Vamos a hacer La tarrete Una llamada Advertencia De un macho Lo tenemos Ahí enfrente Así que Vamos a ir Con cuidado Porque estos animales Son peligrosos Ya vemos El sangrado Un sangrado Masivo Y ya vemos El control De nuestra pieza De nuestra pieza La batida Vamos a ver Ya que arrete Está ahí al lado Y vamos a A recoger Nuestro Nuestro animal Un diamante 153,70 Precioso Muy buen impacto Le hemos Atravesado De lado a lado Con los retos 700 gramos Y lo vamos A A disecar Y vamos a A elogiar La tarrete Y vamos Andando despacito A ver si podemos Localizar El macho ese Os voy a poner El mapa Para que veáis La zona Donde Donde ha sido Abatido Cogemos Los prismáticos A ver si Vemos algo Vemos las huellas Ahí Y avanzamos Despacio No No escuchamos Nada más Habrá oído No habrá oído No lo sé Vamos a seguir Mirando Hacia abajo Hacia el valle Y si no Subiremos Por aquí Por esta Lumita Por estas piedrecitas Que hay aquí Bueno Las rocas Estas Vamos Rebajando Bueno La flecha Es una hembra Y además Vale en dirección Contraria Escuchamos Trotar Escuchamos Trotar Vamos a coger El arco Mira Vemos Hay uno rojo A ver si podemos Hacer el lance No No tenemos Tiro Difícil con el arco Hemos fallado Ese Pues vamos A perseguirlo A ver si podemos Hacer el lance A ese bufalo rojo Que me gusta La capa La capa De pelo roja O retinta Escuchamos Más llamadas De emergencia De De los búfalos Seguimos Corriendo A ver si Lo podemos Localizar Y hacer el lance Aunque hay que Tener cuidado Puesto que los animales Aquí Invisten Y nos derriban En menos que canta un gallo No No Así que venía Por ahí Pero no mira Ahí viene Ahí viene Hace nosotros Y vamos Venga Disparado Le hemos Impactado Y vamos a A recoger Desde luego La efectividad Que tiene la fecha De 700 gramos Es pasmosa Porque como Habéis visto Le hemos dado Casi unos cuartos traseros Y seguramente Lo hemos atravesado Hasta el corazón Ahora cuando Lo recojamos Tenemos Otro Hemos fallado Ese tiro El retinto Sigue corriendo Pero no No vamos a poder Hacer el lance Con el largo Está muy largo No A ver No, no Vamos a recoger A nuestro animal A ver Que puntuación Nos arroja Un bronce No ves Le hemos atravesado De lo largo De lo largo 71,50 Vamos a felicitar A PRT Y vamos a continuar A ver si localizamos El macho Que nos hizo La señal de emergencia Allá Alante Hemos avanzado Hemos avanzado Un poquito Más Vamos a mirar Con los prismáticos Ahí vemos Dos animales Un nivel 7 Y un mítico Pues vamos a hacer El lance Esta vez con el 300 Hemos impactado A los dos animales Y ya solamente Nos resta recogerlo Le vamos a hacer A PRT Que nos guste Busca PRT Vamos a retargar Nuestros 300 Y andar con cuidado Porque en esta zona Tan boscosa Hay mucho búfalo Y los búfalos Son animales Muy peligrosos Es el animal Que en más muertes Causa en África Junto con el hipopótamo Los leones Con toda la fama Que tienen Causa menos muertes En África Que el café O búfalo africano Ya vemos Ahí los dos Con torno De los animales Arquivos Vamos a recoger Primero Al nivel 7 Efectivamente Un oro 134,20 Y ahora vamos A por el mítico Ya estamos llegando Lo llama Carrete Otro oro 144 puntos Y vamos a Elogiar nuestro Carrete Y miraremos Por si encontramos Algún otro animal Que nos estamos Escuchando Y os pondré El mapa Donde han sido Abatidos ¿Veis? Ha sido abatido Muy cerquita De donde estaba Hemos abatido El diamante Volvemos a mirar Y continuaremos Con la caza Aquí en la En la sabana africana Gacela saltarina O gacela del cabo Vamos a mirar Con los prismáticos Entre el follaje Por si localizamos Algún animal No vemos nada Mira si allí Vemos una gacela Vamos a ver Si la podemos Cagar Un nivel 5 Un media Creo que nos va a dar Una puntuación Muy buena Cogemos el sloky Disparamos Ha sido abatido Vamos a decir A PRP Que busque Busca PRP Vamos campeón Ya sale PRP Como Como una bala Para recoger A nuestra A nuestra gacela Ya nos llama Yo lo he localizado Nos está diciendo Es este paracón Que la ha encontrado Vamos a dar Una pequeñita Carrerita Y a ver Si Si la recuperamos Elogiamos A nuestro ferrete Que ya está Allá al lado Y vamos a hacer Una foto Porque tiene Una pose preciosa Vamos a hacer Una foto La verdad Es que foto Más bonita Se queda enviando El animal Y vamos a A recoger Un diamante 111,20 Que animal Más bonito Vamos a A disecarlo Y a felicitar A nuestro ferrete Que lo está Haciendo muy bien Lo vamos a elogiar Miramos Por los prismáticos La ferrete Está Estar a botosillo Miramos Un poco Trismáticos A ver Si vemos algo Le voy a decir Que se quede Quitecito Que si no Nos va a espantar Los animales Y ahora Os pondré El mapa Donde ha sido Abatido ¿Veis? Aquí en esta zona Entre Entre los dos lagos Que hay aquí De arriba Ha sido abatido Nuestra Nuestra Gacela Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima